Con mi abuela hasta 13 años más o menos, cuando ya me vi, me vi demasiado grande, finalmente me fui a mi habitación por primera vez en la noche. Hoy día estoy con ganas de entrar hasta un grupo de ayuda porque me siento muy desolado. Hace unos días, Cristian Castro recordaba a su abuela, Doña Socorro, fallecida hace unas semanas, en una entrevista con Guadalupe Pineda. En la entrevista nos percatamos de la hermosa vista al mar que el gallito feliz tenía al fondo. También en estos días lo vimos compartiendo con Omar Chaparro, mientras manejaba su descapotable en una autopista de Los Ángeles en donde es sabido que Omar tiene su residencia y en donde Cristian también ha sentado raíces por el momento. Investigando, descubrimos que el hijo de lavero se compró desde hace varios meses un lujoso departamento a las orillas de una conocida carretera estatal que recorre la costa californiana, tal y como lo demuestra este título de propiedad. Un millón cincuenta mil dólares fue el costo con el que Cristian cerró la compra del mismo. El inmueble que les mostramos en Trimicia cuenta con un espacio de mil doscientos pies cuadrados, tres habitaciones, dos baños y enormes ventanales para disfrutar de lo que sin duda es uno de los mayores atractivos de esta propiedad, la increíble vista hacia la costa. Y así es la habitación principal en donde imaginamos que Cristian pasó la mayoría de las noches en las que estuvo en cuarentena, de la que ya muchos están saliendo. La pregunta obligada es si Cristian Castro se la pasa solo o si duerme en compañía de algunas de las tantas amigas que le hemos conocido. No sabemos, lo que sí es cierto es que el nuevo departamento de soltero del cantante es envidiable. ¿A poco no? ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.